¡Hola! Hoy es un día fenomenal. Vamos a estudiar el primer viaje que hizo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hizo cuatro viajes. Hoy vamos a estudiar las características del viaje número uno. Cristóbal Colón salió de Puerto de Palos de Moguer un 3 de agosto de 1492. Saben que en el viaje iban tres embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta iba comandada por Martín Alonso Pinzón. La Niña iba comandada por Vicente y Anés Pinzón. Ellos dos eran hermanos y eran unos marineros muy experimentados. Y la Santa María iba en manos del propio Colón. ¡Qué emoción! Iban a ir a buscar una nueva ruta para llegar a la India. Cristóbal Colón iba con 120 hombres. Estos hombres iban repartidos en las tres embarcaciones. Pasaron los días. Y los barquitos, las carabelas, iban en el mar. Pasaron los meses y las carabelas iban en el mar. Y pasó otro mes y las carabelas iban en el mar. ¿Qué sucedía? Sucedía que las personas que iban le reclamaban a Colón que los iba a hacer morir en el mar. Que por qué los había llevado a ese viaje que los estaba echando a la muerte. Porque ya no tenían comida, estaban enfermos y le reclamaban día y noche. Pues resulta que Cristóbal Colón ya llevaba con su tripulación más de dos meses en el mar. Fue un día maravilloso. Y fue que en la madrugada del 12 de octubre de 1492, el vigía, el vigía significa el vigilante, llamado Rodrigo de Triana, dijo, ¡Tierra a la vista! Y efectivamente llegaron a una isla, a la isla que Cristóbal Colón le puso el salvador. Porque los había salvado de morir en el mar. ¡Qué alegría hubo en ese momento! Tocaron una tierra americana. Cuenta la historia que a los dos días fueron y encontraron otra isla. Y Cristóbal Colón le puso de nombre, le puso de nombre Juana, en honor a la hija de los reyes de España. También Cristóbal Colón a los otros días encontró otra isla y le puso de nombre La Española. ¿Saben qué es la isla La Española? Es donde hoy se encuentra Haití y República Dominicana. ¡Ah! Vean qué interesante, en el primer viaje Cristóbal Colón visitó islas. ¡Ay! Les voy a contar qué pasó. Porque no fue que estuvo allí solo el mes de octubre y ya se regresó. ¡No! Resulta que estuvieron varios meses. El 25 de diciembre de ese mismo año, Cristóbal Colón andaba visitando islas. ¡Ah! Pero la Santa María, que era la que él comandaba, ¿saben qué sucedió? ¡Mmm! Chocó con un banco de arena. Y entonces sus restos se usaron para construir el primer fuerte. Era como una muralla, como una ciudad pequeñita que los españoles estaban dejando en la isla La Española. Un fuerte al que le puso de nombre La Natividad. Y esto fue lo que sucedió en el primer viaje. Vamos a seguir estudiando la historia de los viajes de Colón. ¡Nos vemos la otra semana! ¡Gracias! ¡Gracias!